Música NjDL hoy en la jaula por el campeonato de pareja se lo lleva a la Sistelon Brox con dedicatoria especial Este vuelo ya tenia un rato persiguiendo esta oportunidad se nos dio la oportunidad hoy en la NjDL y creenme que no las aprovechamos ya lo dijimos mucho tiempo esta lucha va para Misteria Misteria 2.0, Pablo Romero créeme, donde quiera que esté, lo vamos a seguir que siga siendo orgulloso de nosotros, así como se fue créeme que lo vamos a hacer aún más Elirio, esa música que despeja Sentimientos Encontrados fue su profesor, fue la persona que les dio la oportunidad, hoy le llevo, le mandan un pequeño represente con el campeonato de parejas, fue la persona que creyó nosotros, fue la persona que nos inculcó que nos permitió hacer la lucha extrema hacer la lucha que nos gusta a nosotros pero también nos enseñó a ser luchadores, a lo mejor hay gente que todavía no le gusta el trabajo de la lucha extrema, es reconocible a lo mejor tiene sus ídolos también reconocible, nosotros sabemos trabajar para los que nos aplauden y para los que nos aguchean, palabras y enseñanzas de ese gran señor que hoy no está con nosotros Elirio, hoy consigue los campeonatos de parejas Extreme Fly dijo que la mejor aquí termina la rivalidad con la fuerza GDL pero aquí también puede ser el comienzo por otra, una oportunidad por los campeonatos ¿Qué parejas les gustaría que vinieran por estos campeonatos? Quien quiera, quien quiera así como lo decimos del campeonato de mi canal y de mi campeonato defensas hechistosas, defensas penasco, dinero Marroni, vean lo que nos costó vean lo que nos costó estos campeonatos si tienen los pantalones van a tener que derramar el doble de esta sangre para quitarnos de nuestras manos Extreme Fly y Delirio Delirio, doble campeón campeón de peso completo y ahora campeón de parejas Extreme Fly, campeón de peso medio ahora campeón de parejas también son doble campeón grandes luchadores que se han partido la madre en todos los cuadrilatros de las arenas de Guadalajara Así es Fernando gracias a Dios somos dobles campeones ambos bien agradecidos con toda la banda que nos ha dado la oportunidad de mostrar un trabajo creo que siempre siempre llegamos al todo siempre nunca quedamos mal así que créeme que en este campeonato así como con el anterior que tenemos nunca vamos a quedar mal y siempre vamos a ver máximo Elilio Extreme Fly muchas gracias por el espacio muchas felicidades por este gran triunfo que se llevan esta noche y esta dedicatoria especial para el señor Pablo Romero donde quiera que se encuentre muchas gracias un saludo para la gente que lo sigue a través del canal de Select 11 cuando toda la banda de Select 11 recuerden los de Storm Bros somos gente de adicional papá así es falta ya saben arriba los Storm Bros y arriba los Viper 2.0 y la lección señores con ustedes los nuevos campeones de pareja de Arena GDL los Storm Bros ¡Suscríbete al canal!